Buenas tardes, damos inicio a la sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Deporte. Pasamos lista para establecer la dictación del porno. Alfredo Zupadini, Vicente, Pierres, Francisco de Aguas y Valdes, un servidor presente. Gustavo Zanahar González, Vicente. Muy bien, como punto número 2, damos lectura a la orden del día para su aprobación. Como punto número 1, está la verificación del porno y declaración de apertura. Como punto número 2, la compuesta de la orden del día y paso a aprobación. Como punto número 3, bienvenida a los asistentes. Como punto número 4, la declaración de la resolución de la Comisión Edilicia de Deporte. Como punto número 5, puntos varios. Como punto número 6, la última. ¿Están de acuerdo en la orden del día? ¿Eso es un poco? ¿O algo? Como punto número 3, bienvenida a la presentación. Gracias, presidente. Gracias, doctor Francisco. Bien, damos la bienvenida a esta octava en la Comisión Edilicia de Deporte. Y vamos a arrancarlo pues con, iniciando con el siguiente como, todo el día. Bien, punto número 4, el asunto que nos tiene abiertos miedos aquí en esta comisión, es la creación del Comité Municipal de Deporte. Muy bien. Miren, en este punto, y quiero contestarlo, ya le hemos trabajado en esta Comisión de Deporte, ya hemos trabajado en la creación del Comúes, la Comisión Municipal de Deporte. En anteriores comisiones ya le hemos adelantado y hemos dicho lo importante que es esta creación, porque le damos más énfasis a deportistas, le damos más cabida a que participen integrantes que saben del deporte y que les use el deporte. Y queremos esa interacción, este consejo que va a determinar las políticas públicas del deporte para el plan, lo muy importante que es que, por lo tanto, es que ya en la sesión pasada de la Comisión de Deporte, integramos algunos actores o representantes que van a fungir de la siguiente manera. Es el presidente municipal, que va a ser el presidente del consejo, el doctor Octavio Hernández, el secretario del consejo, es el director de fomento deportivo, Emilio Manuel Gallegos Mesa, que también le damos la bienvenida. Va a estar el integrante del presidente de la Comisión de Deporte, servidor, y como vocales, lo que sugiere, como el CODE, a nivel de Jalisco, que integremos al síndico municipal, al licenciado Salvador Peña Gutiérrez, al tercero municipal, Fernando Ibarra Reyes, al representante de servicios médicos, el doctor Héctor Manuel Rivera, al representante de la Secretaría de Educación, al maestro Marco Antonio Clivio Guzmán, al representante de la Comisión de Deporte, Juan Fernando Velázquez Mora, a un representante del CODE, Jalisco, que en este caso va a ser el licenciado Francisco Vázquez Rosas, al representante del DIF, que es la directora, la maestra, la maestra Patricia Venera Esplacencia, y hasta ahí nos quedamos nosotros en la formación de la séptima Comisión de Deporte. Más sin embargo, y lo ponemos a su consideración, es que nos propone el CODE, otros actores que van también a sumar a la política pública que se va a establecer, pero ahora en adelante el Tepatilar, quien lo deja a nuestra consideración. Más sin embargo, queremos inconveniente que sí los aportemos, que se integren este cómodo. Pero, ¿te sugiere que sean asociaciones ya específicas de áreas deportivas o de disciplinas deportivas? Disciplinas. Lo que el CODE determina es lo siguiente, es un deportista, además de los que ya están integrados y aprobados, es un deportista destacado, que sea designado por la Comisión de Deporte. Y las que en un futuro, el Consejo o la Comisión de Deporte, determine bien designar. Si no, no te determina otra idea que integremos asociaciones claramente establecidas, no, pero sin embargo, el ánimo, o al menos de esta comisión, si lo tiene bien es integrar más capacitación, integrar a disciplinas que ellos están enterados, pues, y que ellos tienen también ideas que pueden sumar a todos los integrantes que ya están aprobados previamente. Y la sugerencia es la siguiente. Número uno, que si integremos al deportista destacado. Número dos, que integremos disciplinas del fútbol, que no disciplinas del boli, integremos disciplinas del deporte de contacto. Y, si ti no seas a considerar otro tipo de disciplinas, con todo gusto las vamos a entender. Por lo tanto, le vamos a otro lugar, el uso de voz al maestro Emilio, para que nos dé propuestas para la integración del deportista destacado. Buenas tardes. Gracias, presidente de la comisión. Como bien lo dice, es el comité del deporte, no vamos a cerrarnos a lo típico que es el fútbol. Aquí en el municipio tenemos bastantes deportistas destacados, que pocas veces le reconocemos. Y considero yo que integrarlos a este tipo de decisiones, pues, es una forma de hacerles reconocer el esfuerzo que realizan. Tomando en cuenta tres, nada más, porque nos podemos ir a 20 deportistas, nos salimos de los deportes típicos, digamos así. El primero de ellos es Jesús Alberto Becerra Velázquez. Es deportista de deporte adaptado, en la modalidad de 200 y 400 metros en silla de ruedas. Él tiene más de cinco años siendo seleccionado a Jalisco. En el 2013 representó a México en los parapanamericanos en Argentina, en los cuales obtuvo dos oros, el parapano juvenil. Y en el 2014 fue al Grand Prix, o a la Copa Mundial, en Suiza, obteniendo el cuarto lugar. Esos son de los más destacados, pero obviamente a nivel nacional, pues, es uno de los referentes en ese disciplino. La segunda personalidad que tenemos es a Saúl Castellanos Franco, de Pegueros. Él inició en la escuela de béisbol del municipio. Desde chico, desde los siete años empezó. Hoy está registrado por los Dodgers y ya, ya debutó en Liga Mexicana con los Barqueros de la Lama. Y el tercero personaje que tenemos es una boxeadora, Isabel Guadalupe Loza Romero. Campeón en el 2010 en la Olimpiada Nacional. Y del 2011 al 2015 obtuvo oros y platas en un campeonato de primera fuerza del comité olímpico. Ella compite en la categoría de esta chica de límite. Entonces, a su consideración. Gracias. Sí. Miren, la propuesta es una propuesta de la dirección del comité deportivo. Si alguien de nosotros tiene alguna otra propuesta, la podemos considerar. Como observan, tenemos la variedad que es representantes de, bueno, de reporte adaptado. Tenemos una, un beisbolista y tenemos una boxeadora. ¿Y le dan a ustedes o uno más? Uno. Uno de ellos. La propuesta es uno. Este, ¿cómo se considera? Obviamente, pues, ya es una presentación. Sí, sí, hay más futbolistas tenemos muchos, afortunadamente. Atletas también. Tiro con arco, con rolo también estímulos ahí, como se llama. Pero consideramos ellos que, pues, de los que más le sienten, digamos así, que tienen todavía un futuro. O que fueron un precedente. Por ejemplo, Isabel en el boxeo, que nunca estaba aquí. ¿Y de entrada cualquiera de ustedes estudiaba? Sí, el del medio, perdón, el del medio, el del segundo, Saúl, está firmado con los Dodgers. Probablemente le llaman de un día para otro 20 para acá. Pero, este, creo que está ahí, se queda aquí en México. Ese es el único inconveniente. Isabel y Chuy están en Guadalajara, pero no tienen problema porque va a darse en alguna reunión que se tenga. Al evento que tengamos, estará acá con nosotros. Sí. Una pregunta. Considerando la situación de entrenamiento, tanto de Isabel como de boxeadora y Chuy, ¿en cuestión de su requerimiento en la gestión de preparación y práctica del deporte, donde ellos ejercen, que es básicamente en Guadalajara, los dos? Sí. Ella, por su parte, en algún gimnasio, es público y él se sigue dependiendo de todo el día. Porque también es una de las situaciones, ¿no?, la disponibilidad de la cercanía a la asociación de este instituto del comité. Bueno, o sea, yo creo que pudiéramos aquí en esta comisión sacar 12, 15, 20 nombres de deportistas destacados. Yo creo que si tú, como director de deportivos, ya hiciste este sorteo, si ya revisaste, si ves, además del perfil de lobos deportivos, el perfil de aportación, yo quiero hacer un incisimo en eso, lo que te aporte el concepto. Además, si tú no me aportemos el conocimiento, lo que te aporten ideas, en participación, si tú ya lo chequeaste de esa manera y ya hiciste un análisis sobre el perfil, el perfil de aportación de cada modelo, yo como que haría en esa esportera, ¿no?, ya sería nada más definir cuáles son tres perfiles. Sí, coincido en que podemos llenar de propuestas y de perfiles, sí, en a lo mejor, hay muy buenos deportistas de partilán, más sin embargo, no, digamos que no, en este apartado, en este tema de deportistas destacados, no quisimos meter ni futbolistas, ni poliolistas, porque vamos a hacer algo ya en otro espacio, van a tener voz y voz en otro espacio, entonces, ya como propuesta, yo me inclinaría, como puede decir así, como presidente de la comisión, como Jesús Alberto Becerra, por el deporte adaptado, creo que él le puede dar, digamos, ese apoyo, esa, digamos, esa voz y ese voto a todo tipo de deporte adaptado, que nos ha dado muchas batallas, es una propuesta, pues, es una propuesta que los otros también pueden cumplir con el requisito, desde luego, pero, no es de esa parte, ¿verdad?, como para tener un cómodo equilibrado, ¿verdad? De hecho, lo que nos explicaba un niño, creo que hasta por la experiencia, él es el más confuso, y entonces, entonces, normalmente el deportista, el deportista de deporte adaptado, es muy participativo, o sea, porque ellos tienen una mucha parte, ¿no?, además del deporte, tienen una sucia, por la tolerancia, por la, por la, por la, por la, ¿puedo interrumpir?, Entonces, yo creo que, yo también generé el presupuesto, pero sí, porque, por lo tanto, tienen una sucia, por la tolerancia, Muy bueno, Entonces, se supuse que debe terminar ya, adelante, no, no, Muchas gracias, por la oportunidad, Voy a hacer por la oportunidad, del requidor, que sí, que se va a acompañar, Muchas gracias, requidor. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, continuo. Entonces, para darle cuenta al requidor, ya aprobamos una parte de la integración de COMUDE, que prácticamente es como los integrantes que pertenecen a la parte administrativa, ya sea del ámbito municipal, estatal o federal, COMUDE, Y ahora, lo que estamos viendo es, los deportistas, y las sesiones que van a enterrar este COMUDE, En este punto estamos, haciendo una elección, una terna, que nos estamos proponiendo, en un momento deportivo, de un deportista destacado, y estamos haciendo la propuesta de tres personas. Número uno, es Alberto Becerra, que es el deporte adaptado, que ha ido a, a mundiales. Otro es Saúl Castellano Franco, un beisbolista, que ya está luchado, en béisbol, en los Dodgers, y Isabel Guadalupe Mosa, que ella es boxeadora, que ha traído, primero, de bares nacionales de boxeo. Entonces, ya lo hemos platicado, y vamos a hacer la elección, nos vamos a la votación, donde, bueno, al menos, una explicación, al menos que hizo Alberto Becerra, creemos que por un deportista adaptado, puede, puede alzar la voz, por otro tipo de ese sector, que da mucho resultado de ese tema. Entonces, vamos a hacer la elección, nada más que quise ser uno, y, pues bueno, que quita el, ¿no? Si quieres. Si quieres. Si. 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 Y le vamos a darles salud. Ok. Si. ¿Por qué yo les queríamos? Y si quieres. Si quieres, toquen personal. No. Igual, y digo, yo, 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 yo. y andamos como de fórmula a favor de contestar muchas gracias a favor de contestar muchas gracias perfecto muchas gracias seguimos ahora ya los siguientes puntos es a consideración de la condición del deporte lo que al principio decíamos el poder ya nos invita a ser más integrantes pero lo queremos hacer nosotros para que haya una diversidad de disciplinas y diversidad de aportaciones y la propuesta de esta condición departamente del director de documento deportivo es que integremos áreas de fútbol de voleibol y áreas de deporte logramos hace rato el deporte involucra a todos los deportes y en este punto para integrarlos como vocales creemos que las masas nos pueden sumar por sí solos no tanto como un deportista como lo hicimos en el punto anterior pues tenemos la asociación de voleibol que pues sí ya está manejando gran cantidad de deportistas tenemos dos asociaciones de fútbol que una de ellas se dedica más a lo femenino y la otra a lo varonino entonces considero que las dos son importantes y como representante de deporte de contacto una persona también que ha hecho mucho por el sobre todo el taekwondo es el maestro Gargita es el representante en los otros dos las asociaciones en sí quedarían a nombre de la asociación porque también entre ellas puede haber campos sobre el presidente podemos nombrar a Medina pero el día de mañana pues dice es un espacio 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 en el caso de los dos es difícil tener un espacio para cada disciplina deportiva hay muchísimas disciplinas deportivas pero pensando en un criterio de las disciplinas deportivas que alquilan mayor número de participantes me queda dudar Emilio en el caso del béisbol en el caso del básquetbol que también aglutinan o en el caso del atletismo que también aglutinan un gran número de participantes sí me gusta esa es la pregunta sí no, claro y está en lo correcto es decir para que esta comisión como decía al principio va a determinar el número integral del club si no nos consideramos hacer nada más tener el fútbol nada más lo podemos hacer nada más o podemos hacer la respuesta tuya por ejemplo si no puedo decir tenemos mayoritario así es de ir como nosotros nos dicen que han dado resultados y que hay que llenar muchos equipos o mucha gente entonces la propuesta es que se considere un espacio para el fútbol otro espacio para el bóligo otro espacio para el deporte de contacto hasta ahí es la propuesta de momento consideran ustedes que podemos integrar a más a otros tipos de espacios de atletismo de atletismo y ahí sería el detalle del atletismo ¿quién? de dejar un espacio y que hagan una sorpresa para el club y ya como el grupo sin avanzados ya tiene de decir mira si te vas a cartichitos o a grupos o cosas nunca va a avanzar yo te digo que si hay que ser muy firmes en ese sentido a ver necesitamos tener un representante de atletismo en general ustedes díganos si no ¿qué? si no si nos queda igual en el béisbol igual porque en el béisbol también hay varias ligas no hay una asociación como tal hay ligas por eso pensamos en su momento en bóligo y fútbol porque hay una asociación como tal establecida y en el béisbol no yo diría yo me adhiero lo que dice el doctor Humberto hay que abrir el espacio hay que abrir el asiento hay que abrir el lugar y propiciar nosotros que ellos se pongan de acuerdo si tú tienes contacto directo con ellos yo tengo contacto directo con algunas ligas de amigos de propiedad todos los propiciarios se pongan de acuerdo si no se lo van a poner de acuerdo entonces el lugar se queda así es y no sé ¿qué tan como dice alguien de las delegaciones del deporte en general de todos pero sí que hay una representatividad de cada una de las delegaciones así es o alguien en general de las seis de las delegaciones de hecho lo que se pretendía es que el conjunto de la comisión sumáramos porque esto es una creación nueva entonces no hay antecedentes entonces vamos a sentar las bases para lo posterior si sentamos y le damos espacio a todas las disciplinas excelentes ya sobre la marcha vamos a seguir determinando porque si funcione no hay antecedentes porque si funcione no hay antecedentes ni siquiera sabemos y te van a pedir un lugar si no abre así es sabemos que hay arqueos sabemos que hay golfistas sabemos que hay injusta corredores de coches ¿cuál fue en Málaga? motocross 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 patinetos yo creo que empecemos por los por los depósitos mayoritarios que ya estamos estudiados en una organización que están más organizados que están de bueno en una obligación y de ahí partimos que pasa el rato nos pide un espacio la asociación de patinetos entonces la propuesta sería la siguiente ¿qué les parece si sentamos si sentamos iniciamos a sentar las bases en esta nueva creación y damos el espacio de la disciplina y que ya una vez integrados como ven que ellos no ven los nombres o los suplentes los propietarios si tú ya tienes avances o el mío ya tiene avances en algunas disciplinas de algún nombre podemos aprobar en un ayuntamiento una es con nombre y otra es con espacio porque la de fútbol ya está prohibida y queda pendiente de definir nombre espacio así es muy bien entonces la propuesta se les parece la siguiente a razón de que se sumen más fútbol que se considere a las dos asociaciones el millón que se considere a la asociación del municipio que es en este caso la presidenta se denomina yo no sé qué tan necesario sea ponerlo en la asociación de su mundo de un representante como el voleibol el voleibol el voleibol el voleibol para que no se limite exclusivamente por la asociación si en el béisbol hay alguien que no es asociación de liga por ejemplo entonces un representante del deporte de jugadores y ya le damos la asignación a los que tenemos reconocidos para que no se limite exclusivamente a que tengan una asociación entonces el fútbol sería o es dos espacios el voleibol un espacio deporte de contacto un espacio atletismo un espacio béisbol un espacio deportes de delegaciones un espacio hasta ahorita va nada más es el consenso básker 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 bórum espacio básker 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 hay otra consideración de alguna otra disciplina digo disciplinas hay muchas como lo voy a ir diciendo pero creemos que con esto ya son anuales también miren también para efectos de que la común tenga mejor funcionamiento también no vamos a meter a 50 integrantes donde no cumplas con requisitos de foro y entonces lo que sea también es que se puede trabajar con este tipo de proyecto entonces subyamos a votación adelante entonces ponemos en consideración para esta comisión establecer de una voz la conuncia de este favor o en contra con respecto a la designación de lugares por como representantes de los deportes palestarios en las distintas esquinas que se tienen identificadas que sería básquetbol un lugar por dos lugares por el un lugar deporte contacto un lugar atletismo un lugar y básquetbol un lugar deporte delegación para representarse deportes delegaciones y una cantidad de un lugar Por la inmensa mayoría, tenemos más de... ¿cuántos? 3 mil jugadores, 5 mil jugadores. No, más infantil. No, no son muchísimas. Se puede hablar sobre el tema del fútbol y más espacios. Muy bien. Licenciado Roberto, a favor, de que estos lugares se presentan representantes del deporte. Incluye también un representante para cada delegación. Uno para las seis delegaciones. En su momento que los delegados o los encargados del deporte de las delegaciones deciden a un representante del deporte en las delegaciones. Igual, no exclusivo del fútbol. Así es. General del deporte. Que nos ayude en coordinación de las competencias. Igual. Que no se limita. Así es, un representante del fútbol. En este caso, dos por la cantidad de personas que participan. Sí. Representante de bowling, de baseball, de... Entonces, soy a favor. 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 Muy bien. Muchas gracias, compañero servidores. Bien. Vamos al punto... ¿Puede? A favor. 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 Gracias.